muy buenas tardes muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy les traemos dos temas el primero tiene que ver con los bonos especiales ya que vimos una entrevista ayer de glorias reyes y tenemos algunas informaciones que tratar y un tema con respecto a algunas personas que han solicitado la tarjeta supera desde hace 11 años señores muchos años tratando de conseguir esa tarjeta personas que en verdad la necesitan y se le hace difícil conseguir les recuerdo que antes de continuar y si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo y dele la campanita para que lleguen todas las notificaciones también de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado sin más preámbulo señores vamos a comenzar miren ayer yo estuve viendo una entrevista de glorias reyes donde ella trató diversos temas e incluso esta mañana hablamos del tema de los cuidadores de 500 cuidadores que vi que algunas personas confundieron el título porque hay gente que ve el título y ya entiende que que saben todo lo que yo dije con tan solamente leer el título ella entendió una persona entendió que yo hable de 500 pesos y no fue así yo hablé de 500 cuidadores que iniciaban a principios del próximo año ahora estaremos ahora estamos hablando de los bonos especiales donde glorias reyes aclaró que ese bonos especial al principio se hablaba de dos a tres meses ahora está hablando de hasta seis meses señores estamos hablando que los bonos especiales estarían durando de dos a seis meses y que sería en efectivo o sea tengo entendido que no importa que sea beneficiario o no las personas que reciban esa ayuda será una ayuda económica en dinero a través del banco de reserva y no van a poder utilizar para lo que ellos quieran qué tal les parece la buena esa verdad bueno lamentablemente el caso a mí no me toca porque recuerden que el mono especial supérate son para las personas que fueron afectadas por el huracán fiona y que ya hasta el momento en la en la semana pasada había una dos mil personas según el levantamiento es posible que ya para esta próxima semana aumente la cifra pero además además ya es posible que a finales de la semana que entra o vamos a decir que antes del 15 de octubre ya las personas puedan comenzar a recibir ese suicidio especial supérate que estaría durando de dos a a seis meses pero que todavía no se sabe el monto gloria reyes dijo que en los próximos días estarían diciendo el monto que estarían recibiendo esas personas porque eso va a depender de las dificultades y de los los daños que haya causado el huracán fiona a esas personas o sea que van a variar no todo el mundo va a cobrar lo mismo por otro lado quería tratar el tema señores hay personas que que necesitan con urgencia la tarjeta supérate y quiero que sepan que no lo reciben por otro lado tenemos por acá a carmen que me mandó un vídeo a carmen yo le he hecho varias entrevistas y lo hemos enviado sus vídeos por diversos y por diversos medios de comunicación para ver si alguien se digna a que le ayuden a recibir esa ayuda de eso de la tarjeta de solidaridad o supérate como se dice ahora que es lo que ella necesita ya dice que tiene desde el 2011 registrándose y nunca recibe ningún tipo de ayuda y ella es una madre soltera con varios niños y que está pasando mucho trabajo vamos a poner a por acá el vídeo de carne y ojalá que alguien que tenga que ver con las ayudas sociales vea el vídeo y que se lo haga llegar a gloria oa quien sea yo incluso trataré de enviárselo personal a gloria para ver si ella hace algo con con esta señora así que ya usted sabe vamos con carmen buenos días a santos mejillas suárez yo le estoy pidiendo por favor a la administradora de ade al señor presidente a la primera dama que me ayuden con mi tarjeta porque la necesito mucho soy madre soltera y tengo cuatro niños por favor le pido que me ayuden con mi tarjeta desde el 2011 me estoy anotado y nunca me sale nada por favor señora primera dama señor presidente y administradora de ade gloria reyes ayúdenme con mi tarjeta por favor la necesito que me salgan los muchachos que me salga la comida que me salga bonolú y bonogá por favor no me salga porque la necesito y ayudenme ayúdenme que lo necesito mucho mi número de teléfono 829 497 90 27 por favor mi nombre es carmen patricia feliz de la cruz lo necesito mucho bueno señores miren así como carne hay muchísima gente a nivel nacional que se cansa de ir a las oficinas y registrarse y nada comprenden yo yo creo que es momento de que focalicen esas ayudas personas de que en verdad la necesiten nosotros tenemos entendido que el censo del sube debió hacerse hace ya varios años y que se hace cada cuatro años porque sabemos que hay personas que no necesitan esa ayuda y la tiene entonces la administradora de sus hijos sociales tiene que hacer un nuevo levantamiento me entiende para que actualice los datos de la persona que si necesitan esa ayuda porque vemos que lo que verdaderamente la necesitan no la tienen señores y quiero que sepan que la transmisión de hoy en la noche estaremos hablando un tema especial quiero que sepan que estaremos hablando sobre unas unos televisores que le van a entregar alrededor de 150 personas que lo necesitan a través del programa superarte pero no le voy a dar más detalles así que ya ustedes saben nos vemos hoy a las 8 de la noche por acá chao se les quieren mucho o